Es que los iba a enfocar acá Y es que sí Los iba a enfocar, pero al menos enfocarlos bien Apreté el que paraba, el que paraba el video Bueno chicos Ok, esta es la segunda parte que grabo Y este Así que Vamos Vamos a peinar Vamos a peinarnos Como ustedes ya saben Lo primero, lo primero es El temijo Lo dejamos con un poquito de agua Y lo hacemos Así, cuando esté así Nos lo empezamos a poner en la luz de la Así Yo comienzo Hay que comenzar primero de las puntitas Así Ok, acá también Tengo que empujar el pelo de la Este se ve, ya no me sirvo muy bien Así que voy a sacar uno de acá Uno de acá No, no me sirve Tengo que tiene una buena Ay Y que es que Vamos a salir bien por acá atrás Que tengo un nudo Así, así ¿Quieres que tiene algo? Ahora, de este lado Así Si no lo sale Tome su mochón Y Hacenlo así Así Vale Listo Vale Ahora 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 sí Ahora sí, chicas Podemos comenzar Desde arriba Ahora, chicas Nos ponemos por aquí Arriba Vale Vale Ok, chicas Tomamos nuestro color Nos lo ponemos aquí en la muñeca Así Agarramos nuestro cepillo Hacemos acá en la partidura O como se diga Hacemos así Ahí Ahí Vale Y nos empezamos Ahora sí Tienen que hacerlo para atrás Y ya todos lo saben Que yo estoy haciendo Como yo lo hago Vale Ok, chicos Ahora se lo hacen así Uy, esto se ve como el orto No me sirve No me sirve Este sí No me sirve Bueno, ya El pelo es así Me importa que nos quede Esto así No, no, no lo agarramos Allí Ok, chicos No importa que nos quede así Lo que nos importa a las mujeres Es que nos salga bien A ver, también me ha salido mal A ver, me ha salido bien Nos tomamos el cole Y nos hacemos así Nos agarramos el pelo Muy bien fijo Ok Nos tomamos un poquito Las mangas Tomamos así Nos bajamos la mano Luego así Y luego así Haciéndolos así Ok Y nuestro Nuestro Nuestra agarramada Nuestro cintillo Miren, nuestro cintillo Nos lo ponemos Así Ay, qué luchas chicas Ay, qué luchas chicas Ay, qué luchas chicas Ay, qué luchas chicas Que se va todo esto Ay, qué luchas chicas Ay, qué luchas chicas Yo odio cuando pasa esto Odio Odio cuando pasa esto No, odio porque lo odio Así que De eso yo les pido A la hora de amarrarse No les quede como yo lo hice Vale Les quede derecho Derecho Vale Pero tocado el mismo error Que yo hice Vale Ahora que lo sepan Se me olvidó ponerme en el cole Y ahora me quedo horrible ¿Qué? ¿Qué? No, partí los catering ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere, venga? Deja, perdón chicos, déjalo ahí solito Mi abuelo, mi llamo Mi abuelo, mi abuela, mi llamo Mi mamá Me decimos si estaba lista Y me dice que no Dijo que quiere No dije nada Le dijo ven Por fe y por eso los hice Ahí ya listos Vale Ahora ojalá hasta que nos pase lo mismo vamos a ver chicos nos paso lo mismo aca uyyy por eso no me gusta bien, ve? se ve atorado esto asi asi no, mejor pero lo que tengo es para aca es que esto parte porque es mal esta de aca y eso es la parte que no me gusta que me quise y eso y 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